Entre las ruinas de un monasterio Se abren las tumbas de un cementerio Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Las calaveras salen bailando Momias hermosas de ojos chupados Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Subtitulas por Jnkoil